Yo tengo altos y bajos como cualquier persona. Tal vez más que cualquier persona. Puede ser difícil descifrarme. Y a mí me gusta mi privacidad. No quiero que me andes vigilando todo el tiempo. Si conoces a alguna persona que no se está comportando como lo suele hacer siempre, sea tu padre, tu madre, tu hermano, tus amigos... Que está realmente bajoneado o que llora todo el tiempo sin motivo. Que no puede dormir. O duerme demasiado. Que se aísle de sus amigos o regale sus pertenencias. Que repentinamente deja de hacer lo que antes le gustaba. Que haces cosas que no hacías como consumir drogas o alcohol. Tal vez no haya nada de qué preocuparse. O tal vez solo sea el colegio. Puede ser que esté deprimido o realmente pasando por un mal momento. Y por eso podría ser que esa persona realmente esté pensando en quitarse la vida. Sucede más de lo que crees, más de lo que debería de suceder. Cuando ya es tarde, la gente dice, yo no tenía idea. Pensé que era una etapa que estaba atravesando. Nunca pensé que lo iba a hacer. Ojalá hubiera recurrido a mí. Ojalá hubiera dicho algo. Pero es demasiado tarde. Así que si alguien de tu entorno está diferente, sería oportuno decir algo como... ¿Qué te sucede? ¿Puedo ayudarte? Sí, animate a preguntar. ¿Estás por suicidarte o tenés idea de suicidarte? Preguntar no hace daño. En realidad ayuda. Cuando una persona piensa en matarse, quiere que alguien le pregunte. Quiere que a alguien le importe lo que le está pasando. A veces tenemos miedos de empeorar las cosas preguntando sobre esto, pensando que podríamos llegar a meter la vida en su cabeza. Créeme, no funciona así. Preguntar no hace daño. De hecho, la mejor forma de evitar que se suicide es preguntar. ¿Estás pensando en matarte? ¿Y qué pasa si respondes sí, o tal vez, o a veces? Bien, esto es lo que no debes decir. Es una locura. No seas tan dramático. Estás exagerando. Eso no va a solucionar nada. Solo quieres llamar la atención. No, vos no te vas a matar. Lo que sí podés decir... Lamento que te sientas tan mal. ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a superar esto juntos. Yo te voy a proteger. Mucha gente piensa en matarse tanto adultos como jóvenes. La mayoría nunca lo intenta, pero algunos lo hacen. Entonces, si tu amiga, tu amigo o un familiar te dice, sería mejor estar muerto. No puedo vivir con esto. Me voy a matar. Tomar en serio. Busca a alguien con quien él pueda hablar. Alguien que sepa cómo ayudarlo. A veces la persona se quiere matar por algo que sucede, una ruptura o un fracaso. Pero a veces los motivos son más profundos y no van a desaparecer por sí solos. Busca ayuda, hable con alguien. Un terapeuta, tu médico de confianza, algún profe o un religioso. Pero no lo dejes pasar y asegúrate que siempre tengas a alguien con quien recurrir, alguien en que confiar. Hagan una lista juntos en ese preciso momento. Tres, cuatro o cinco nombres. Pedirle que conserve la lista en su billetera para que sepa siempre a quien recurrir. Asegúrate que tu casa esté libre de todo riesgo, como elementos que puedan causarle daño. Y por sobre todo, no lo dejes solo. Lleva a la urgencia. Llama a una ambulancia si es necesario. No esperes hasta tener certeza, confía en tu instinto. Porque preguntar nunca hace daño. Hace una enorme diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia.